Buenas tardes, les habla Luis Arroyo, presidente de, y entiendo que por eso me ha invitado a José, además de que José Rúas es amigo mío y por tanto pues seguramente había un motivo adicional para llamarme y pedirme que yo tuviera el privilegio de moderar y de presentar también parcialmente su obra, pero además de amigo soy presidente de la Asociación de Comunicación Política y entiendo que eso es lo que le da un poco de rango al lugar, pero yo haré simplemente de moderador, aparte de contarles alguna cosa relativa al libro que hoy presentamos y al contexto en el que el libro se produce. Yo empezaré contándoles como es casi obligado una anécdota hace un tiempo y seguramente algunos de los colegas que están sentados también entre el público les sonará más o menos lo que cuento. En el año 99 hubo elecciones locales y a mí me llamaron de una radio, de una radio de Madrid, una radio local digamos, me llamó la periodista y me dijo, Luis Arroyo, yo trabajaba en ese momento con el Grupo Parlamentario Socialista como asesor de comunicación y la periodista me dijo, no, quisiéramos preguntarle por los candidatos a la campaña de Madrid, en aquel momento era Trinidad Jiménez contra Ruiz Gallardón, recordarán, Trinidad Jiménez hizo famosa por su famosa chupa de cuero, los de Madrid lo recordarán con toda seguridad y seguramente los del resto de España también. El hito de la campaña de Trinidad Jiménez fue la chupa de cuero de Trinidad Jiménez, aquella chaqueta que salió de manera muy breve porque en realidad yo no recuerdo haber visto la valla de la, ni mucho menos ningún spot de televisión ni de, ni menos aún por supuesto en la radio la chupa de Trini, pero todo el mundo hablaba de la chupa de Trini, ¿no? Entonces alguien me llamó para decirme, no, quisiéramos preguntarle qué piensa usted de los candidatos en las elecciones locales, etcétera. Entonces yo hice la pregunta también de Rigor, bueno, ¿y quién más va a estar en esa entrevista? Yo encantado de responderles, pero díganme quién más va a preguntar, a quién más van a preguntar, ¿no? Y entonces me dijeron algo que yo nunca he hablado con José Luis Sánchez, pero me dijeron, queríamos preguntar a José Luis Sánchez, entonces yo dije, por supuesto, estaré encantado de compartir antena con José Luis Sánchez, ¿no? Que había otro privilegio, viejo maestro, aquí sentado en primera fila de la comunicación política y me dice la periodista, pero vamos a preguntar también a Rupert. Entonces yo me quedé, Rupert, perdone el peluquero. Dijo, sí, sí, vamos a preguntar también al peluquero porque queremos saber el peinado de los candidatos y hablar con él también del estilismo, de la chaqueta. Les cuento esta anécdota porque esto sucede muy frecuente en comunicación política. Mi abuelita que ya murió me decía, hijo mío, ¿y tú a qué te dedicas? A seleccionarle las camisas a los políticos y a decirles cuál es el perfil bueno, el perfil malo, ¿no? Hay una parte increíblemente prosaica en esta profesión nuestra que suscita todo tipo de fascinaciones con respecto a si el zapatero debe depilarse las cejas. Bueno, yo soy un académico, se refirió a los académicos, aunque me reconoce una parte de práctica toda una vida. El libro de José Rúas, José Rúas es alumno mío, tengo que decirlo con orgullo, hizo su tesis sobre don Manuel Fraga, un salto en el vacío, una recolección de textos espléndida, quizá la mejor que se ha hecho, más sistemática. Y un día estaba yo en casa, se había leído la tesis unas semanas atrás, y estaba yo pues en esas tardes intelectuales leyendo cosas, haciendo cosas, distraído, con la cabeza en otra parte. Yo estoy mucho con la cabeza en otra parte siempre. Y en esto se van al timbre de casa y voy a abrir. A veces un señor muy grande, un aspecto como de policía de los tiempos de Franco, raro, un tipo raro, yo he echado la mano a la pistola ya, en fin, no llevaba pistola, pero dice, ¿y este qué quiere? Digo, pues sé que usted ha dirigido una tesis sobre Fraga. Digo yo, Tati, este es lo menos del CSI. Y digo yo, pues sí, efectivamente, pasa algo, digo. Pues es que quería, fue humillando un poco, quería un ejemplar. ¿Y quién es usted? Pues yo soy fulanito de tal, no recuerdo su nombre, pero ha muerto no hace mucho, era un hombre del, un diputado del Partido Popular muy conocido, yo no me acuerdo del nombre, que era además fragista, era de las gentes que Fraga había puesto en las listas del PP, de siempre, un diputado, pero no lo recuerdo, quizás se me ocurra el nombre ahora antes de acabar. Sí, y no me acuerdo, murió hace un año, dos o tres quizás, como mucho. La tesis era sobre Fraga, ya apuntaba maneras de comunicólogo político, José Rúas, donde fue terminando su investigación, porque los políticos dan para mucho, pero sobre todo dan para quererlos, así como los peluches, ¿no? Es decir, yo te voy a enseñar cómo hacerlo mejor. Pero esto es una pedantería de los académicos y de los consultores, pero ellos además no lo aceptan nunca. En Europa no lo aceptan, es decir, la comunicación política, el marketing político en Europa tiene una actividad relativamente menor, comparada con la actividad americana, ¿no? Pero no lo aceptan. Europa en este sentido es muy conservadora y los políticos son muy celosos de lo que ellos llaman su libertad, su independencia y cualquier persona que le pongas al lado para decirle alguna cosilla que le puede interesar, pues unas encuestas de cómo debe llevar su corbata o de cómo debe mirar a donde sea, pues esto es no muy bien visto en general, ¿no? Básicamente, bueno, empezamos a hablar un poco de la propaganda clásica como origen, ¿no? De todo, ¿no? Hay una frase de aquel para el que el presente es la única cosa actual, no sabe nada de la época en la que vive, ¿no? Es decir, siempre tenemos alguna referencia en el pasado. A veces incluso cuando buscas algún eslogan en alguna campaña electoral resulta que encontrarás algo que ya en la campaña de no sé dónde se empleó, ¿no? Casi todo está inventado, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Pero, bueno, tenemos ahí mucha referencia, ¿no? Incluso en los clásicos, ¿no? El clásico de Móstenes que era tartamudo, ¿no? Y nos dice mucho de si el político nace o se hace, ¿no? Yo creo que las dos cosas, ¿no? Es decir, puedes tener ciertas aptitudes para la comunicación, pero también puedes tener ciertas técnicas. Ahora mismo acabamos, se hablaba de los Oscars, ¿no? Una película que es el discurso del rey que habla también de alguien que tenía problemas con su oratoria y lo superó, ¿no? Bueno, y un poco también como decían los clásicos, hoy en día casi se dice que la virtud está en el medio, entonces el electorado se lo lleva quien conquista el voto de centro, ¿no? Estamos en este pragmatismo más o menos cuestionable que dice que hacer política es como tocar el violín, se sostiene sobre la izquierda, pero se toca con la derecha, ¿no? Y en eso estamos hoy en día un poco, ¿no? Esto de atacar a la clase política, ¿no? Fermín y Luis lo saben bien, ¿no? El tercer problema que se sitúa en el… creo que es el tercero, ¿no? En el CIS, aparte del paro, la crisis, son los políticos, ¿no? Entonces, bueno, claro, nosotros trabajamos con comunicación persuasiva, ¿no? Y decimos que para vencer hay que convencer, ¿no? Y a veces hay que dar un estadio más del convencimiento, ¿no? Y el de la persuasión, que es casi seducir, ¿no? Es decir, puede haber candidatos que te caen mejor o peor, pero al final lo que importa es lo que cae en la urna, ¿no? Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! «¡Mira!